Vamos a abrirle paso a mi amigo de Sonido Boyser, creo que hoy vamos a presentar, ya vamos a presentar su primer tema Este, adelante pues, el grupo, este, Cortesía, chequen nada más No, no sé si van a presentar este primero, pero este, otro día los vamos a tener aquí en vivo Qué oble, qué oble, qué oble, Pitch Forest Listo, qué oble, qué oble, qué oble Ya vienen aquí los integrantes del... Y desde la Jan González, de KTP, Grupo Cortesía, de Don Néstor Cortés Bueno, pues, amiguitas y caballeros, ha llegado la hora cuchicuche, ¿verdad? Hemos llegado... Grupo Cortesía Bueno, ya, este, a toda la familia, a toda la familia sonidera Yo siempre he dicho, y las oportunidades que he tenido de compartir micrófonos, escenarios, como ustedes quieran llamarle Grupos como sonideros necesitamos mutuamente de los dos, ¿verdad? Yo no, y jamás lo he dicho, que los grupos son mejor que nosotros, ni nosotros somos Porque al final de cuentas, coayudamos en el mismo trabajo Y es un bien, exactamente lo acaba de decir aquí el señor Flor Es un bien común Quiero decirles, el día de hoy, que tengo el orgullo de presentar a este gran grupo La oportunidad que yo tuve cuando yo trabajé con él, dije Madero, de repente, por ahí dicen Ah, pues, mándame un video Tuve la oportunidad de platicar con una persona que yo lo recomendé ampliamente Y cuando a mí pasó lo mismo que mandaron el video Dije, bueno, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando yo los vi en vivo, les voy a decir Cuando yo los viví Dicen, no, otra cosa Con el perdón de la expresión Me damos otra cosa, es en buena onda, no por copiar otras cosas Así es de que, damas y caballeros, llegó la hora de presentarles Bueno, les presento al señor Mejor presentes ustedes, señor Lucía Ok, buenos días Mi nombre es Néstor Cortés Director y fundador del grupo Cortesía Cual aquí me acompañan mis compañeros también Pues buenos días ante todo Y aquí estamos Bueno, mejor los dejamos que se presenten ellos Para que los vayan conociendo también Ok Pues seguimos Mi nombre es Néstor, como les había dicho Soy fundador del grupo Cortesía Tenemos una prox de unos 10 años trabajando Yo ejerzo un poco el bajo También este Coros Y más que nada Pues la responsabilidad de los muchachos Bueno, dice el señor la responsabilidad Yo creo que la responsabilidad la llevamos propios ¿No? Pero bueno, la responsabilidad me imagino que a través del grupo Habla de eso, ¿verdad? O no los deja ir que se vayan por ahí con su novia No, hay que prohibirles un poco Hay que prohibirles un poco para que no se desbalaguen Ah bueno, perdón, perdón Bueno, continuamos A ver, dice yo Desde hace un rato él es el más invento Y eso es bueno Y eso es bueno Muy buenos días gente bonita que nos escucha y nos vea a través de Sonideros TV Gracias, un placer estar aquí con todos ustedes Mi nombre es Lorenzo Gómez Voz de Grupo Cortesía Tengo seis meses con la agrupación apenas Con ellos compartiendo este nuevo proyecto Y gracias Sí, yo soy el que canto la canción de Cocoseco Y es un placer trabajar con estos excelentes músicos Recuerden que nuestra música quiero que llegue Para toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras Y un saludo para Santa Cruz Satisapán A donde pasa la cruz voladora Y dar un agradecimiento a estas grandes Este, se me fue este ¿Cómo se llama? Sonidos, este Sonido Foris Y sonido Boiser Por el espacio que nos dan para que nuestra música llegue A lo más lejos posible Así es que un placer estar aquí con todos ustedes Y ojalá la música de Grupo Cortesía Sea de su completo agrado Dejo los micrófonos con otro integrante de la agrupación Bueno De verdad A pesar de que dice Flor Que con razón era de la voz Siempre le ganó Siempre le ganó El favor escénico del micrófono Y bueno, yo lo entiendo Yo lo entiendo Porque no es fácil A pesar Yo cuando me toca de repente presentar Y ahí lo estás viendo Ahí está el monitor Ahí está el monitor Siempre nos gana, ¿verdad? En los 15 años de repente Dices, a mí me tocó conmigo cuando a sus 15 años Bueno, porque a pocos hijos sí Bueno, tan, tan Y cuando me tocó hablar el micrófono Se acabó todo Flor Se acabó todo Y eso que llevaba años Y de verdad yo lo entiendo, ¿verdad? Yo no necesito presentarlo Él se va a presentar solo ¿Qué tal? Buenos días Yo me llamo José Alberto Cortés Iniciadores de este grupo Ahora sí que mi papá nos inculcó Parte de la agrupación Néstor Cortés Es mi papá Y pues gracias a él Estamos en esto Que es la música Que es lo que nos gusta hacer Y compartir a la gente Más que nada ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Se le acabó la voz Se le acabó la voz Y cuando vas ahí con las chicas Y que dicen Otra, otra ¿Y qué les dices? No, pues ya se acabó así También como ahorita Es que si me dicen Ya no vas a tocar Ya no toco Ah, dice que va de ese orden Es el señor padre No te preocupes No te voy a poner Entre mal Porque de repente Por ahí la novia O la esposa Te voy a dar Cuando llegues a casa Te voy a dar un sarténazo No, no, no No, no es cierto Si eres casado ¿Eres casado? Es casado Ah, felizmente casado Dice Bueno pues Continuamos Se le acabó la voz Sí, ya Qué más de decir No, pues este Pues aquí estamos Echándole ganas Con el grupo Y esperando Timbales Timbales Y esperando Esperando que les guste Nuestra música Síganos Apóyennos Ya estamos echándole ganas Bueno Un aplauso Yo se lo doy A pesar de que Sí, híjoles Continuamos Con un integrante más Yo no los presento Se los doy Ellos solitos Que digan Todo lo que quieran Están en su espacio ¿Qué tal? Buenos días bandita Yo soy Jorge Sandoval El más reciente integrante De Grupo Cortesía Yo soy tecladista Y estoy soltero Para todas las muchachonas Guapas Que nos escuchan Y Muchas gracias a todos Por escucharnos También nos ven Aquí Pueden checarme Y pueden ver La calidad De la mercancía Envíen mensaje Teléfonos Estamos disponibles Pinche Vicky Aplícate Pinche Vicky Nada más No me des Toluache Saludos a todos Los que nos escuchan Esta mañana Les digo que A veces nos gana No nos escuchan Sino que también Nos ven A fortuna A ver Le escucho Señor Este espacio Lo que dije hace un rato Que soy responsable De los muchachos Porque tengo un solterito Todavía Así es que Ah no Tenemos dos solteros Todavía Así es que Pero en el escenario Somos solteros todos Así es que Por eso dije Están en mi responsabilidad Si alguien desea Alguno de ellos Me deben de pedir Permiso a mí Por favor Ahí estamos Ya le digo Repitido Un saludo Para la paloma De Hualupita Un apachurro Forrest Échaselos Para cada una Forrest Jenny A 22 Erika Las chicas de Negro Mari Estrada Magda La güera Mabel Pérez Rumberita 14 Betita Y Neira Ahí está el apachurro Acá se le bajaste Forrest Otra vez Ahí está el apachurro Apachurro Bueno pues Perdón por interrumpir El apachurro Pero ahí está ¿Qué te parece Flor Les presentamos Ya el primer tema Que ellos traen Ayer Pónselos por ahí Mi DJ Lo tiene Ya lo tiene aquí Forrest Ya lo tiene aquí Ese Ahora es el secretario Dice El DJ Dice El ¿Qué creen? Estamos en el momento Del Forrest Te las pone Cierto ¿No es cierto? Sí o no Estamos en el momento Sí No, no Pues estoy hablando De las canciones Mi Flores A ver ¿Quién lo quiere presentar? ¿Quién lo presenta? Ah, ahí está No más no se te vaya a olvidar ¿Eh? No, ahora no se me olvida Este Los dejamos con este tema Esperando que sea de su agrado Recuerden que también Toda la gente Del Estado de México No nomás hace cosas No nomás hace cosas malas También hacemos cosas buenas Haciendo música Y ese ratito Se me fue la palabra Pero digo Estas grandes instituciones En el mundo de la música Sonido Foris Y sonido Boiser Gracias por el espacio Así es que Los voy a dejar con este tema Esto que hicimos con mucho cariño Para todos ustedes Música bailable Música sonidera Y esto que lleva por nombre Coco Seco Grupo Cortesía En esta mañana Gracias Y desde la Jan González EKTP Grupo Cortesía De Don Néstor Cortés Saludos Para la rumberita Caterce Saludos Grupo Cortesía Para todos ustedes En esta mañana En Sonidoros TV Sonido Foris Sonido Boiser Gracias Grupo Cortesía En esta mañana Un saludo Para la familia Gómez Para Mabel Pérez Saludos Los Ángeles, California Conchita Cortés Para Gabriel El Chabuelo Saludos Saludos a la familia Gómez En Tecama, Estado de México Para la familia Barrón Y a todos los familiares Del Grupo Cortesía Buenos días Saludos Saludos también Para la familia Cortés Para la familia Beltrán Y para toda la gente Del Estado Hidalgo Que nos están mirando Nos están escuchando Saludos Y recuerden que Hidalgo está vivo Y seguimos adelante Saludos Saludos especiales Para toda la banda De la Utec Para Jilo Uribe Hasta Chingoncuac Claro que sí Saludos para la familia Sandoval Y para Martín De Tupetlac Sonido Para la pinche Vicky Que todavía sigue con nosotros La gente de Pasadena, California Claro que sí Saludos para la pinche Vanessa Que anda de la tosa Nada más ahí Que chillona Sigan disfrutando De este premita De Grupo Cortesía Ya se le olvidó Ya se le olvidó Dice Grupo Cortesía En vivo y a todo color Y así como lo escuchan Así también en vivo Sí Ya dijo No Ya tuvo miedo Ven para acá Es el soltero El más guapo Que me queda de cerquitas Ahí está Ahí está Vicky Fantasmita Ahí está La vuelta para ver La mercancía Ahora le puedes Date la vuelta Ahí está Ahí está Es el soltero Y otros que ya vienen ¿Verdad? Hoy la por el trabajo No pudieron Jaime Solís Y Gabrielita Hernández Saludos Las tumbas ¿Verdad? Te mando un apachurro La Vicky De parte de la Vicky Esa es una estación Del Mexicable ¿Queda? ¿Cuál es? ¿Cuál es la estación Del Mexicable? Epale, epale, epale Sonido La Jan González La Jan González Así se llama La Jan González Sí, así se llama La Jan González Es la estación Del Mexicable ¿Verdad? Seguimos con el coco seco Que se metió El pinche chamuco ¿No? De verdad Creo que tenemos suerte ¿Verdad, Paulito? Bueno, nos comentaban ¿Cuál es la estación Del Mexicable Que le queda cerca?